Música Desde Sierra Washington Música 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 De Cartagena traigo esta cumbia Es mi cumbia hermosa y es para bailar De Cartagena traigo esta cumbia Es mi cumbia hermosa y es para bailar De Barrancilla, de Cali, Cartagena Mi cumbia hermosa para bailar De Barrancilla, de Cali, Cartagena Y es mi cumbia hermosa para bailar Y es mi cumbia hermosa para bailar Y es nos muestra el tambor para gozar Música 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 Este sea un pasador Y lo vio Arritmo el tronco, sonan los tambores Y mi cumbia hermosa ya va a comenzar Cuando el cumbia hermosa, aprendan vela Y mi cumbia hermosa ya van a bailar De Barranquilla, de Cali, Cartagena Y mi cumbia hermosa para bailar De Barranquilla, de Cali, Cartagena Y mi cumbia hermosa para bailar Y mi cumbia hermosa para bailar Arritmo el tambor para gozar Desde Cielo Pásico Y mi cumbia hermosa para bailar